Domingo 27 de diciembre de 2015 Aquí estamos entre Corona del Mar, en el Weich y entre Balboa, Newport Beach, California ¿Qué tal les gustaría aprender a cómo desintoxicarse de una vez por todas para toda la vida? ¿Qué tal? Sí se puede, claro que sí se puede, pero debemos de empezar poco a poco Las personas que han comenzado muy a prisa, a prisa lo dejan ¿Sabías que la jugoterapia es una manera muy eficaz y sin poner en riesgo tu salud de desintoxicarte? Es una manera la cual te va a llevar a desintoxicarte sin que pongas en riesgo tu salud Sin que caigas en un estado débil, sin que te sientas decaído, tanto físico como mental Es una manera muy antigua, pero parece que ha pasado el tiempo y nos hemos olvidado de ella Sí, la jugoterapia, ¿sabías tú que el sistema digestivo es el que más energía gasta día a día para poder desarrollar sus actividades, para poder metabolizar y para poder evacuar todo lo que comemos? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú te pones en una jugoterapia de una semana, de dos, de tres, de cuatro, de seis semanas? ¿Por qué no? La energía que tu sistema digestivo va a utilizar para ir metabolizando y para ir procesando y desechando todo lo que no necesita tu organismo Esa energía la va a utilizar tu intestino en irse desintoxicando Lo vas a mandar de vacaciones a tu sistema digestivo prácticamente, porque va a estar bajo puro jugo Entonces, a través de este método de la jugoterapia, tú te vas a poder desintoxicar Y a la vez vas a poder rejuvenecer, vas a poder regenerar órganos que ya tienes dañados O alguna condición médica que ya tengas Entonces, esa es una de las principales causas, ¿verdad? La jugoterapia, esa es una manera muy eficaz de desintoxicarnos Pero hay otras vías de desintoxicación Pero en esta ocasión solamente me voy a concretar a la jugoterapia Ahora, muchas personas me han preguntado ¿Cómo le harían para poder desintoxicarse y bajar de peso? Pues precisamente con la jugoterapia vas a matar dos pájaros de un solo tiro No nada más vas a perder peso, sino que también te vas a desintoxicar ¿Y por qué no? Hasta regenerar algunos órganos Pero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero tienes que animarte, decidirte y tomar la decisión de empezar ya Después tienes que someterte a un plan de desintoxicación a través de los jugos Pero tienes que estar bien documentado, bien guiado, bien asistido, bien asesorado Para que no flaquees en este proceso Entonces, también al mismo tiempo que estés haciendo la jugoterapia Vas a poder hacer lo más mínimo de ejercicio Para que también empieces a ir desintoxicándote a través de otras vías Ahora, otro beneficio más que vas a obtener de la jugoterapia Es de que por lo regular la mayoría de las personas Tienen sus glándulas gustativas atrofiadas, desensibilizadas O dijéramos más bien pervertidas ¿Por qué? Porque toda la vida hemos comido de todo Grasoso, picoso, gaseoso, frío y caliente, caliente, frío, caliente y salado Salado y picoso y gaseoso Imagínense, ¿cómo no va a estar pervertido nuestro paladar? Si por tantos años le hemos estado dando de comer cosas Pues que no deberíamos de comer o de mezclar Entonces, el otro beneficio importante también de la jugoterapia Es de que cuando tú te desintoxiques Le vas a dar oportunidad a tu organismo Una vez desintoxicado Para que a tu organismo ya no le va a gustar lo que comías anteriormente Si comías comida sobrecocinada, comida chatarra Comida, vamos, que no deberías consumir Como sodas, galletas, chetos, todo eso, panes Ya no se te va a antojar Porque tu cuerpo, tus glándulas gustativas Van a volver a la normalidad a través de la jugoterapia Entonces, de esta manera es una muy buena manera De poder iniciarte en la comida crudo-vegana Ese es otro de los beneficios que obtendrías También sometiéndote a los jugos Pero, la decisión la tienes tú ¿Tú tienes todo el derecho de empezar de nuevo? ¿Por qué no? Si el sistema o el estilo de vida que habías llevado anteriormente No te ha llevado a nada bueno Más que a estar enfermo y enfermo todo el tiempo ¿Por qué no hacer un cambio en este 2016? Estás en todo tu derecho de volver a empezar Borrón y cuenta nueva Entonces, los invito a que comiencen esa jugoterapia Su amigo el Chef Holístico va a estar empezando A impartir Pues, videos Vamos a estar impartiendo a través del canal de Ustream De Chef Holístico Jugoterapias Vamos a estar empezando En enero Puesto que ahorita toda la gente solamente piensa en comer Y no les entra Que tienen que empezar a cuidarse desde ya, desde ahorita Así que en enero estén al pendiente Vamos a estar promoviendo Las clases de introducción a la jugoterapia Y a la comida crudo vegana Así es que tengan un excelentísimo fin de año Vamos a continuar con nuestra segunda hora De correr descalzo en la arena Es el segundo día de la semana Vamos a correr hacia Newport Beach Hacia Huntington Beach Aquí estamos en el Wage Aquí estamos entre Balboa Y entre Corona del Mar Así es Feliz Año Nuevo Y nos estamos viendo En el próximo jugo Que viene siendo Del reto de 30 días El jugo número 18